Señores, recuerden que el día de ayer le estábamos dando un antesala a lo que iba a ser esta novela, esta serie que íbamos a estar comentando y dándole una introducción con lo que estaba sucediendo entre Vaquero y la madre de sus hijos. Dijimos que íbamos a comentar el día de hoy porque este tema iba para largo y queríamos tenerlo todo concretado. Pues, señores, el conflicto entre Vaquero y la madre de sus hijos continúa. Ahí vinieron unos videos donde Vaquero explica que no se siente, por ejemplo, que él no se siente obligado, que él le da el dinero a quien quiere, que nadie lo puede obligar. La madre de sus hijos también le sacó en cara de que ella, mientras, que él tiene que reconocer que ella, incluso cuando dormían en la calle, que no puede hacerle eso, que ella ni siquiera le ha reclamado, ha sido operada y nunca le ha reclamado ni le ha exigido absolutamente nada. Y por ahí viene el pleito, esta disputa entre los dos. Te voy a decir, el video de Clara, la madre de los hijos de Vaquero, dura aproximadamente 12 minutos, donde ella explica todo lo que vivió con el artista cuando él no tenía nada y también sacó a relucir algunas cosas en el sentido de que ella no compra productos caros para su pelo. Eso, de inmediato yo me llevé esa indirecta, porque tú sabes que Nelly, la actual pareja de Vaquero, tiene el pelo rizado y todo esto. Exactamente. Y que no tengo que andar en jipeta de lujos y todo esto, que yo le pago un seguro a mis hijos porque mi trabajo me lo permite, aunque él también le pague un seguro. Le dijo de todo a Vaquero. Que le faltó el mentol solamente para que él se pudiera poner en el golpe. Fue muy fuerte. Lamentablemente no vamos a mostrar este video, pero le estamos diciendo todo lo que ella dijo. Pero sí tenemos el video de Vaquero, donde él estaba medio tragueado, como decimos aquí, y está diciendo que no era obligatorio él mantener a sus hijos, básicamente eso fue lo que él dijo. Pero para que usted lo escuche de su boca, vamos a ver este video para que saque sus propias conclusiones. Adelante. No me da la gana de mantener ningún hijo mío. Entonces, déjame hacerlo aquí para que me ataquen menos. No quiero mantener hijos mío. Yo he obligado a mantener los hijos. No, son mis seguidores. Ahora, para eso está el tribunal. Gracias, porque si tú eres tan malo, debes... Para que tú veas, en ese live Vaquero de una manera, no sé ni cómo llamarle, de una manera sinvergüenza. Cínica. Y que, ¿cómo se le llama este hombre padre? De esta manera para venir a decir... No, 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 hombre, hombre. ¿Cómo se le llama? Hombre, es masculino. Y ahí estaba su actual esposa. Su actual esposa era que estaba al lado. Y en una, ella como que iba a opinar. Y él dijo, como que no le concierne. Es mejor que no opinara acerca del tema. Porque sabe que ahí venía el lío más grande. Además, él mismo se clava el cuchillo. Conocemos muchas personas que sin necesidad de abarcar mucho. Recuerden que Vaquero ha estado envuelto estas últimas semanas, para decirlo así, en bastantes polémicas debido a que pasamos de una persona que tal vez tenía un tiempo bajo perfil, a una persona que no sale de los comentarios a través de las redes sociales y de una mal forma, diría yo. ¿Tú recuerdas en el conflicto que él tuvo con Heidi Brown, que él dijo que eso con una llamada se solucionaba? Esto también con una llamada se podía solucionar y no hacer este tremendo show poniendo en la palestra a sus hijos que no tienen nada que ver con esto. No, y de la manera que él se expresa, que no es como si fuera una obligación. O sea que los hijos lo hace solamente una persona. Una sola persona lo hace. Señores, por eso es que vemos a cada rato que hay padres y hay solamente hombres que al parecer no les funciona bien la... Me llegó a la mente algo. Yo me voy a reservar lo que es. Alguien dijo una vez, no a todos los hombres se les puede tener un hijo. Pero son cosas que pasan. Pasa en la vida, pasa en películas, pasa en TNT. Exactamente. Además, ustedes saben que el dinero cambia a las personas también. Usted por más trabajo que pase con alguien cuando están en mala, no todos van a salir agradecidos en el momento de que puedan alcanzar tal vez dos o tres escalones durante su trayectoria. Suele pasar, Maggi. Y lamentablemente este show de mal gusto ya está totalmente público. Tú sabes que siempre dicen que quien sufre eso es los niños y más adelante cuando estén más adultos van a ver todo esto, Maggi. Lo van a reprochar. Porque en las redes todo se queda. Todo se queda. Y lamentablemente afecta de una manera u otra cuando los padres no tienen una relación sana. Porque no es obligatorio que aunque ustedes no estén juntos, caramba, por Dios. Son tus hijos. Son tus hijos. Pero yo les digo, título de padre no lo tiene cualquiera. Así mismo. No lo tiene.